Hey, ¿qué tal estáis? Seguimos con el salseo y vamos a analizar el segundo mob que se llama el Rascal Supuestamente es un vagabundo que va a aparecer en las cuevas, pero bueno, vamos a analizar el trailer Vamos a ver qué nos da y vamos a ver qué nos sorprende Así que como siempre, recuerda que te puedes suscribir, dejar tu likeazo que siempre se agradece Y ahora sí, comencemos, papus Nos encontramos en el trailer y es hora de ver al Rascal Estoy muy hippiado por este mob porque es un vagabundo de la cueva Y bueno, tiene una mochila, así que vamos a ver qué onda Ojito, es un bribón Vale, hostil Ay, es hostil, no te va a atacar y es también travieso Vive bajo la cueva Computadoras Oh, computadora, what the fuck ¿Eso existe en Minecraft? No lo sé Lo dudo Uh, te va a soltar un pico encantado Cuando lo veas, ya va, espérate, 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 espérate Esto debe ser un premio por encontrarlos tres veces Ojo Vale, tres veces lo vamos a encontrar para que nos dé un premio Y después lo vamos a matar Después lo vamos a chingar para tu casa, ¿vale? No, 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 no hagan eso, vale, esto hay que hacerlo para la casa, ¿vieron? Esto se roba, se lleva para la casa y ahí no sale más nunca O a lo mejor desaparece ¿Quién sabe? Pero, pero está guapo, ¿no? Hace las minas de Minecraft No dice más, ¿vale? No dice más nada No agrega bloques nuevos Solamente un bribón ¿Qué está pasando? ¿Vale? Yo quiero, quiero con Dumio También con Dumio, Minecraft Vale, pero al menos en la Minecraft Nuevo monstruo, hostil Está guay, ¿no? Así que vayamos al Minecraft En mi opinión sobre este mob Está guapo, ¿vale? El diseño está muy guapo A mí me gusta tener como un tipo De, como que de vagabundo Con una mochila Que te da cosas en la cueva Está guay, pero no está guay, ¿vale? Por ejemplo ¿Cuánto la gente dura en conseguir un arma encantada? Un pico encantado Como, no sé Dos horas Una hora Si te pones todo tryhard En menos de una hora Ya tienes un pico encantado Así que No lo sé, ¿vale? Todo no me convence Pero, bueno Igualmente tenemos Lo que sería esto Los vendedores de rante Va a ser como que Algo así, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Algo que va a aparecer Y nunca más lo vas a ver Así que Está guapo, ¿vale? Me gusta, ¿vale? La verdad me gusta Es que si te diré otras cosas Si te diré otras cosas No lo sé, ¿vale? Pero yo quisiera Tenerlo de mascota ¿Sabes? Yo quiero tenerlo como de mascota Ojalá se pudiese poner como una etiqueta Y que nunca más Desaparezca Y te la puedas llevar para tu casa Y ya, ¿vale? Pero, pero bueno No lo sé, ¿vale? Me gusta, ¿vale? Vamos a suponer que este Es el rascal Así Tú lo vas a ver El rascal se va a meter Como que por aquí Otra llanura Y bueno Así sucesivamente Se va a poner Hasta allá Y tú tienes que perseguirlo Así como yo me lo imagino Porque si vemos el trailer Aparece como que Metido Por aquí arriba Y tú estás por aquí abajo En la cueva Y bueno Creo que Va a estar cool Encontrarlo Pero ya después de la tercera vez Ya nadie lo va a tomar en cuenta Y nadie Bueno Nadie lo va a encontrar La verdad Nadie lo va a encontrar Pero bueno A mí me parece que está guapo Me encanta Así que Bueno Vamos a ver Qué supone la comunidad En cuál va a votar Y bueno Supuestamente Está guay Y tampoco nos agrega Nuevo tipo de bloque Fue lo que vi ahí Así que No lo sé El primer monstruo Me está gustando más Y bueno Si meten ese mob Yo creo que van a mejorar Las cuevas No Esa Mineshark Y bueno Eso sería todo sobre el Rascal La verdad A mí me gustó No sé a ustedes Pero bueno Recuerden votar Por el que más les guste El más bonito El que más aporta al Minecraft Yo no sé ¿Vale? Voten por el que ustedes quieran Así que Bueno Está guay Un besazo Yo soy Ares Y si llegaste a esta parte del video Vas a comentar cuevas Para yo saber Que llegaste a taparte el video Ahora sí Nos vemos A un siguiente videazo Chao chao Chau Chau Chau